Y llegó la nueva generación de la cumbia y el grupo Adicción Musical Desde Isla Guadalajara, Xochi, Antipo, Hidalgo, México ¿Qué pasó con tu amor? ¿Qué tenías para mí? Me juraste un amor junto a ti Tu mirada me dice triste es la verdad Sin explicación tú me dices me voy adiós Y hoy te vas ¿Qué fue lo que pasó? Te llevaste mi ser en el último adiós Y hoy te vas De mi vida te vas Dime a quién me darás Tus besos y tu amor Y esto se va Hasta Pachuquita la Bella Para producción de Estadio Cinto Record Y filmación Escarrillo Allá El Bollante Son Chiatipa, Hidalgo, México Y oyenlo Estamos haciendo la mejor Un poco de la fe Y hoy te vas ¿Qué fue lo que pasó? Te llevaste mi ser en el último adiós Y hoy te vas De mi vida te vas De mi vida te vas Dime a quién me darás Tus besos y tu amor Oh, 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 oh Y el saludo se va Para la pequeña Rosa Aurora En Ixtacuantimla Son Chiatipa, Hidalgo Y para la pequeña Gracie Y el pequeño André Allá Es Vicente Guerrero A Cacuantimla Gracias por ver el video Altyazoo